Gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El video que por cierto está siendo grabado en el Twitch. Aquí ven arriba a la izquierda que está la gente saludando a ustedes en el YouTube. Pero esto está siendo grabado en Twitch. Así que recuerda, si quieres pasarte alguno de estos videos que grabo en vivo, pues pásate por Twitch, que de vez en cuando estoy por ahí. Pero bueno, este es un nuevo video en el que vamos a estar viendo el pasado de Dead Cells. Hace dos años yo ya hice esto. Pero lo hice cuando tenía la PC pocha. Cuando se veía más lagueado. Así que ahora que tengo la PC cerda se va a ver mucho más mejor. Así acabo de decir, más mejor. Y aparte me va a ir mejor para poder ver las versiones antiguas. Y no solamente la última. O sea, perdón, la primera. Técnicamente es la primera. Porque en ese video yo vi solamente la primera. La primera versión de Dead Cells. Ahora lo que quiero ver es la primera y alguna de las más antiguas también. O sea, en este caso tenemos la 0.0, que es la que ya tengo instalada. Luego iremos a la 0.1 y la 0.2. No sé si me dará más tiempo a ver la 0.3 o la 0.4. Pero quiero ver varias, no solamente la primerita. Pero básicamente este video es para revisar el pasado de Dead Cells. Como era en sus inicios. Que yo lo que más recuerdo del pasado es que era muy tosco, básicamente. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Solamente quiero empezar antes de entrar al juego. Es cómo poder ver estas versiones antiguas. Que ustedes también pueden si lo tienen en Steam. Técnicamente si tienen una versión guiñoguño antigua igual podrían entrar. Pero si lo tienen en Steam, también pueden ver las versiones antiguas. De hecho, aquí lo acaban de ver cómo lo hice. Pero igual lo explico. Si tienen el juego en Steam, lo que tienen que hacer es ir a su biblioteca. Y aquí a la izquierda donde tengan el juego, le dan clic derecho a Dead Cells y Propiedades. En Propiedades se van a donde dice Betas. En Betas abren esta ventanita. Y aquí están todas las versiones que hay del juego. Así es. Hay 32. Bueno, aquí hay 31. Pero bueno, 32 es la más actual. Y aquí tú puedes instalar la que tú quieras. Tú le das a la versión que quieras. Y se va a instalar. Luego, bueno, va a tardar un rato porque tiene que descargar archivos. Y se instala. Le das ahí. Aquí sale verificar código. Pero no hace falta que pongas código. No, simplemente eliges la que quieras y lo cierras. Y ya se te va a instalar. A mí no se me instala porque ya lo tengo. La típica frase. Y por cierto, se me olvidaba mencionarlo. Si quieren volver a la versión actual, simplemente le dan a ninguna. Y listo. Pero bueno, eso es. Así que voy a entrar aquí al juego. Y vamos a empezar. Está muy alto. Pero bueno, esta es la primera versión del Dead Seals. Siempre salía esto al inicio. De hecho, creo que solamente está en inglés porque en ese momento no había español. Este mensaje siempre salía al inicio. De hecho, salió durante varias actualizaciones. Dice, no paniques. Dead Seals está en acceso anticipado. Esto significa que habrá errores, habrá bugs. Afortunadamente, no serán muchos. Algunos serán divertidos. Como que se te atraque la cabeza en un muro o que te caigas a través del suelo. Pero otros no lo serán tanto. Como por ejemplo, que podrías llegar a perder tu partida. Al parecer esto podía pasar. A mí nunca me llegó a pasar, pero sí pasaba, parece. La parte importante es que te diviertas jugando el juego. Mientras nosotros trabajamos añadiendo nuevo contenido para arreglar los problemas. Y bueno, voy a aprovechar para... De hecho, no reconoce mi mando. Pensé que reconocería mi mando, pero no lo está reconociendo. Así que creo que jugaré con el teclado nada más. Vamos a bajar el volumen. Lenguaje. No está en español. La primera versión no estaba en español. Aquí me dice que no es accesible. Espérate, antes de seguir, voy a ver si reconoce mi mando con... Y tengo un programa para que la PC reconozca mando. A lo mejor con esto sí lo hace. Vale, sí. Con el programa sí reconoce mi mando. Ok, genial. Pero bueno, aquí mi partida es inaccesible. Porque la primera partida, el primer slot. Slot, no. Slut, que es diferente. Mi partida principal, en la que tengo la 3.2 con todo. Así que lo voy a cambiar. No, no hay que resetear. Si reseteo, la cago. La voy a cambiar al 3, que de hecho ya la había borrado. Por cierto, si alguien quiere probar esta primera versión de Dead Cells, asegúrate de que dejes uno de los primeros tres espacios de las partidas guardadas vacío. Para que al momento de que tú puedas elegir una partida, no tengas problemas. Porque en Dead Cells al principio, o sea, actualmente hay como 7, 7, puedes tener 7 partidas guardadas. En el pasado solamente podrías tener 3. Así que si quieres hacer esto, asegúrate de que una de las tres primeras esté vacía. Yo dejé la tercera vacía para poder probar esto. Y cuidado con tu partida principal. Yo te recomendaría que la copies en una de las cuartas, de la cuarta a la séptima, para que no tengas problemas al volver a la versión original. Bueno, a la versión más reciente. Vamos a empezar. Empezando Dead Cells en 2000. Así era Dead Cells en 2017. Para los que no lo conozcan. Vale, sí, saltar, lo típico. Mira, se ve que va fluido, pero no va tan fluido, ¿eh? Sí que noto que no está a 60 FPS. No sé cuánto estará, pero noto que no va tan fluido como debería. O como es en el juego actual. Oye, mira, la tipa del tutorial es diferente. No me acordaba de eso. Aquí está el gigante. El gigante siempre ha sido así, creo. Pero bueno. Frediste la cabeza... ¿Qué? Pero seguramente ya te has dado cuenta, ¿no? Es un poco similar a lo que te dice actualmente. Ya no puedes morir. Aún no lo entiendo. Era... Era así con los otros, por un momento. Vale. El inicio de un juegazo. Lo que no me acuerdo... Lo que no me acuerdo si esta es la primera versión jugable. Creo que sí. Es que yo recuerdo que... No, no. Sí, sí, sí. Tiene que ser. Porque en 2017 estaba la versión anticipada. En 2018 recién salió el juego oficial. Sí, sí, sí. Pero bueno. Escudo... Yo no puedo llevar la espada y el... El arco y el escudo. Pero bueno. Ya están viendo cómo es diferente todo. La interfaz es diferente. De hecho, el escalado de las armas también es diferente, obviamente. Yo voy a llevar los escudos. Voy a llevar el escudo para que vean lo tosco que era. Era demasiado tosco hacer un parry en este juego. No sé si lo noten, pero... Luego de hacer un parry, no es tan fluido como lo es ahora. O sea, tú haces un parry en esta versión del juego y te quedas parado un ratito. Y eso era muy molesto, porque cuando tú haces un parry quieres moverte rápido, ¿no? Porque bueno, tiene que ser este... Tiene que ser... ¿Ves? De hecho, los parry no son tan seguidos. O sea, si te viene un ataque muy rápido, no te da tiempo a seguir a hacer otro parry cuando actualmente sí lo haces. Por eso en un inicio a mí no me gustaba... A mí no me gustaba este... Mira, el primer plano. Usar los escudos. ¡Oh! Me voy a morir. A mí no me gustaba usar escudos porque... Porque eran muy malos. Eran una mierda. Porque haces un parry y te quedabas parado como idiota. Porque el juego lo quería así, ¿no? Y por cierto, la música es diferente también, ¿eh? La música en la primera zona es diferente. A la mierda, aquí hay muchos enemigos y estoy muy mal de vida. Pero voy a aprovechar que tengo el arco. Y encima las armas son más lentas, ¿eh? ¡Ah, el huevón de las bombas! En verdad que este huevón era así. Luego le cambiaron la skin. Era el zombie normal pero rojo. Vale, una espada. No, se lleva la espada. Y verdad. Y no podías romper las puertas girando. Esto era muy molesto también porque... No sé. O sea, era como... Algo intuitivo que tú rompieras las puertas girando y... Y no podías. Tenías que abrirlas o romperlas con tu arma. Y aquí está esto. Aparte que era muy chiquito. Vida, fuerza o habilidades. Así es como funcionaba antes. No llores al ver esto nostálgico. Me trae recuerdos porque es que yo jugué esto, ¿no? Y me acuerdo mucho de esto. Aquí, bueno. Pero bueno, lo que decía. Actualmente tú si quieres mejorar tus habilidades... O sea, tus estadísticas. Vas por el rojo, el morado o el verde, ¿no? Y hay armas que escalan por rojo. Hay armas que escalan por morado. Y armas que escalan por verde. Y cada... Y cada estadística te va aumentando la vida. Y mientras más estadísticas tengas en la misma... En el mismo color. Menos vida te va dando pero más daño, ¿no? Pues antes era full diferente. Aquí si tú querías mejorar tu vida. Tenías que ponerte un punto en vida. Si querías mejorar tus armas principales. Que son las armas que están en las dos primeras casillas. Esas son las armas principales. De hecho, tienen el uno ahí. Y las otras dos casillas son las habilidades. Y con esto mejorabas las habilidades. Era peor. Obviamente me gusta más como es ahora. Porque literalmente si querías hacer full daño. No tenías nada de vida. Te podías quedar con 100 de vida. Y era una mierda. Porque es que no tienes vida literalmente. Y por cierto, aquí te vendían amuletos en las tiendas. Ahora ya no lo hacen para nada. La única manera de conseguir amuletos es en élites. O en grites de desafío, ¿no? Y aquí voy a comprar la granada, creo. Ya que tengo plata. Para ir probándola. Un parry. Y esta arma yo la utilizaba bastante antes. Porque los escudos como eran una mierda. Porque hacer parrys era muy poco intuitivo. Era muy molesto. Usarás esta arma. Incluso esta arma es peor de lo que es ahora. Porque si notan la animación es muy lenta. Le hicieron más rápida porque era muy lenta. Voy a ver si ganó esta partida. Voy a intentar ganar la partida. Escudo. Es que los escudos son muy malos. Bueno, a menos este es Tunea, ¿no? Pero es que yo no me acuerdo muy bien cómo jugaba antes. Porque recuerdo que no me gustaban los escudos. Y tampoco me gustaba mucho el escarcha para congelar. Porque era muy lenta también. Luego la bufearon, me acuerdo. Cuando la bufearon sí la empezó a usar más. Porque ya era más rápida. Y podías congelar y golpear a los enemigos relativamente fácil, ¿no? Pero voy a ir con esto por mientras. Porque yo recuerdo que jugaba así antes. Sí. Ah, es verdad. Y las estadísticas estaban en las puertas también. Voy a maldecirme. A ver cómo era la maldición antes. Vale. Al parecer es igual. 10 enemigos. Bueno, esto... Aunque también habían estadísticas que te obligaban, ¿no? O sea, no podías elegir. Te obligaban a llevar lo que te daban y ya está. Ok, mira. Aquí hay otra estadística. Mira, 3 estadísticas en la primera zona. No me acordaba de eso. Por aquí no puedo ir todavía. Obviamente esto es igual que en el juego actual. Tienes que... Esto también es igual. Tienes que conseguir las runas. Está got la animación, pero es más lenta. Pule la mochila. Es lo que digo. Las animaciones en general, las armas en sí, es que eran toscas. Era todo mucho más tosco. Para un juego donde hay tanta acción y tienes que ser rápido y este... Hay una palabra, pero no me sale. Tienes que ser rápido. Era muy malo. Porque es que era muy... Tu personaje se movía lento. Te atascabas con las animaciones de los escudos, de algunas armas. Y bueno, aquí tenemos el coleccionista. Tú otra vez. Interesante. Soy el colector, el coleccionista. Y estoy... O sea, soy la cosa más cercana a la compañía que tienes por aquí. Esto es similar a lo que dice en la versión final. En intercambio de células te puedo dar este... ¿Qué? ¿Entercambio de células que tú sacas de los enemigos te puedo dar cosas útiles? Si encuentras planos, te puedo dar algunas cosas experimentales. Y aquí está esto. Que esto es full diferente a como es ahora. Bueno, lo primero siempre es lo mismo. Tienes que desbloquear siempre por primera vez la... La poción. Para curarte. La poción es igual. Sigue funcionando igual como funciona actualmente. Y si te desbloquean más cosas, ¿no? Voy a desbloquear la espada de sangre. Vamos a probar la espada de sangre. Aquí están las reservas de oro. La segunda poción. Un arco y escudo aleatorio. Esto es igual que ahora. Pero lo que tú hacías... Lo que tú hacías antes... Desbloqueabas las armas. Y luego podías aumentar su daño. O sea, lo que conocemos ahora como forja legendaria. Para mejorar las armas en general. Y hacer que tenga mejores propiedades. Sí, básicamente lo que conocemos como calidades. La calidad plus, plus, plus. Y la calidad S. Que prácticamente te aumenta el daño y las propiedades. Antes lo que tú hacías era mejorar individualmente. El daño de las armas. Creo que podías mejorarlas hasta tres veces. Pero depende del arma te costaba más o menos. Ahora que has desbloqueado la espada de sangre. Con diez células. Puedo aumentar su daño un 5%. Y esto era individualmente por cada arma. Yo recuerdo que nunca llegué a mejorar todas. Cuando tenía esto no llegué a mejorar todas toditas. Porque... Me acuerdo porque primero... Yo jugué en una versión pirata. Luego cuando lo compré oficial. Pues tenía que jugar todo de nuevo. Y luego lo actualizaron y ya lo quitaron. Pero... Pero sí, así era antes. Así era antes. Si tú querías jugar con una build. Tenías que mejorar tu arma acá. Para... Y esperar a que te saliera, ¿no? O sea, no es como ahora que mejoras todas las armas al mismo... A la par, ¿no? Porque mejoras la calidad de todas. Mejorabas la calidad de... De una por una. De momento voy a poner estas tres células aquí. No tengo mucho más. Y bueno, aquí podías ver las categorías, ¿no? Una por una. Por si querías dividirlos. Mejoras generales. A armas y habilidades. Todo lo que compres aquí es tuyo para siempre. Ni siquiera la muerte puede quitarte de eso. Aquí te explicaban básicamente cómo es la funcionalidad de este juego. Si te mueres, pierdes todo. Pero menos lo que desloqueas aquí, ¿no? Y aún hay mucha gente que se confunde de cómo funciona esto. De... Cómo es el tema de los roguelikes. Los roguelites. Si no me equivoco, no es eso. Es roguelike. O era light. Lite. No me acuerdo. O sea, siempre me confundo. Es lite, ¿no? Roguelite creo que es. Básicamente que mueres, pero las mejoras que vas consiguiendo se te guardan para tus siguientes partidas. Con esas fluyeles los creadores querían que no te pegaran. Sí, antes era mucho más difícil. Antes era mucho más difícil porque el juego estaba, por así decirlo, entre comillas, mal hecho. O sea, estaba genial para su momento. Me acuerdo que me gustó bastante. Pero es que luego le metieron las actualizaciones que tenemos ahora, obviamente, y se volvió God. Se volvió mucho más God. Y mira, esta... Mira, esta espada de sangre tiene daño por dos. Pero me pegan, este... Me pegan 50% más, ¿eh? Actualmente es daño... O sea, no es daño por dos. O sea, perdón. En el juego actual, esta propiedad de que te cura, pero te pegan el doble, después eso. Es el doble. Antes era la mitad. O sea, un 50% más. Mira tú. Igual. Bueno, la espada de sangre no es tan lenta. Creo que es más o menos igualito como es ahora. Perdón, me voy a curar. Y vamos al paseo de los condenados. De hecho, me acuerdo que paseo de los condenados era la zona que más lag me daba. Y aún se nota que está dando lag aquí, ¿eh? Y mira que tengo la PC cerda. Pero es que la primera versión del juego no estaba tan optimizada. De hecho, depende de que tengas en tu PC. A veces te puede llegar a salir... De hecho, me acuerdo que me salía antes a mí. Un mensaje diciéndote que... El juego no está muy optimizado para este componente de tu PC. Te lo decía. Creo que decía Intel no sé qué. Algo así. Pero bueno, ya no me salió eso porque ya no tengo la PC antigua. ¡Ay! ¿Verdad este huevón? Ese huevón es el... El que se teletransporta que es rojo. Pero antes tenía este skin. Qué tiempos. Mira, la espada de aceite. Bueno, la espada engrasada. ¡Y verdad! La trama para lobos antes solamente era una. ¡Qué loco! Y solamente tenía... Y tiene 2.7 segundos de cooldown. Actualmente tiene como 10, creo. Ahora tiene 3 segundos prácticamente de cooldown. Pero claro, también es cierto que... La granada tenía... Tiene también 3 segundos nada más. ¡A la mierda! La granada actualmente tiene como 20. ¡Qué loco! No me acordaba de eso. Por eso era... Mira, el escudo de... De oro. Por eso era tan útil antes jugar con habilidades. Porque las tenías muy rápido. O sea, 3 segundos en la granada es bastante. Es bastante rápido. ¡Pum! Es muy lenta. Es muy lenta la escarcha. Qué ver si me pusieron la habilidad esa del tiempo. Ah, esa es mucho más reciente. Mira, aquí está la puerta. Esa fue en la... En la 1.9 o 2.8 o algo así, me acuerdo. Y esta es la puerta de tiempo. Las puertas de tiempo antes estaban en medio de la zona. Y esto, bueno, creo que es igual... Aunque no. 5 minutos 47, tengo 9. Mira, no eran 2 minutos. Eran, este... 4. La puerta de los paseos lo que no nos era amarilla y no azul como ahora. Ah, es cierto, ¿no? Era como almenas, de hecho. Almenas es amarillo. Y bueno, aún tengo 2 de maldición, eh. Cuidadito. Y el látigo eléctrico. Uh, mira. El látigo eléctrico sí tiene daño por 2. Y me pegan por 2. Vamos a bajar el látigo eléctrico. De hecho, es que el látigo eléctrico antes era God. Porque pegaba a través de paredes. O yo recuerdo que pegaba a través de paredes. Era medio raro. Y claro, aquí no tenemos brutalidad ni tácticas ni nada. Estoy yendo... Estoy yendo a daño de armas principales. Puedo subirme vida. Puedo subirme daño de armas principales. Y daño de habilidades. Y claro, de hecho, subirte habilidades también reducía el cooldown. Es cierto. Si atravesaba paredes. Sí, sí, yo recuerdo que atravesaba paredes. Pero bueno, eso técnicamente no era una pared en un techo. A ese ahora lo miramos mejor. Mira, primer élite de que vemos. Vale. Verdad, y antes podías llevar 2 habilidades iguales. Esto fue igual... O sea, tú puedes llevar 2 habilidades iguales en el juego si lo pones en el modo personalizado. Pero antes estaba en el modo normal siempre. Hasta muy... Hasta la 2. tanto incluso. Igual, no estoy yendo a daño por habilidades. Estoy yendo a daño de armas. Es que antes se decía así. Daño de armas, daño de habilidades. Antes todo era... Monté. Y también es que el anti-eléctrico tenía más rango y todo. Lo que sí tiene... O sea, lo que sí no tiene en comparación a lo que sí tiene ahora en el juego actual. Es que ya no se esparce cuando hay muchos enemigos cercanos. Antes solamente era 1 y ya. Y ve... Es cierto. Vale, aquí también... O sea, no se nota porque... Es menos intuitivo, pero... Las habilidades y las armas podían darte daño de... O sea, podían darte estadísticas. Esta trama para lobos me da más 1 en habilidades. Esto también seguió siendo hasta... No mucho... No muy atrás, eh. Eh, mira. Las gritas de desafío. A ver, ¿cómo era antes? Creo que sí, muy similar a como es ahora, eh. Ah, no, claro. Es cierto. Antes tenías que pasarte la grieta. Matando a todos los enemigos y en el tiempo que te daban sin que te golpearan, ¿no? Sí, sin que recibieras ni un golpe. Ah, qué tiempo, huevo. No me acordaba de eso. Dale, rativo eléctrico. Vamos. Sin recibir ni un golpe. Qué loco, huevo. Lo que no me acuerdo es qué recompensa te daban por hacer esto. Tú, 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 tú. Puto madre. A ver si me lo hago. Pero habían bastantes enemigos, eh. Habían bastantes. A ver si me hago esto. Vale, hecho. Me daban un cofre. ¿Qué me daba esto? Un arma. Solamente me daban un arma, mira. Ahora te dan estadísticas. El... Cuchillo arrojadizo. Si el enemigo... Mira, si el enemigo muere mientras sangra, esparce el sangrado. Ese tipo de cosas ya existían. Las propiedades. Pero eran mucho menos intuitivas. Porque tú lees, o sea... Como que no me da ganas al leer lo que está ahí. Me gusta más como es ahora. Y aquí está el primer tipo de la runa. El primer élite de la runa de enredadera. Las físicas se sienten distintas. Menos pulidas. Sí, 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 sí. O sea, las físicas... Eh... En general, el juego antes era muy tosco. O sea, tú sientes que tus movimientos son más lentos. Los enemigos también... Sus ataques son medio raros. Era más tosco, básicamente. Verdad, los élites sacaban bichitos. Luego eso lo quitaron hace bastante. A la mierda, es que tengo daño por dos. Y solamente tengo un punto en vida. Runa de la enredadera. Parece que tienes recuperación. Ah, es cierto. El... La vida naranja cuando te golpeaban para que tú te cures después de que te golpean. Duraba bastante. La verdad, duraba bastante. Lo que quita. Sí, es que es lo que digo, ¿no? Tengo daño por dos en mi lácteo eléctrico. Y solamente tengo un punto en vida. Es que Edsel siempre ha sido un juego de full daño. O sea, aunque tú puedas aumentarte vida. Siempre ha sido para ir full daño. Mira, hasta el... Hasta el ascensor es diferente. Bueno, esta es con la runa del teletransporte. Presionemos a mucho tiempo para que regresen los bichitos de los élites. Ah, eran jodidos porque salían bastantes. A ver, creo que igual me curan después de pasar de zona. Así que no voy por las comidas. Vamos nomás. ¿Lateroeléctrico no electrifica? No, antes el estado de electrificado no existía. De hecho, el estado de electrificado es mucho más reciente. Vale, tengo 27 células. Voy a ponerlos en esto. ¿Qué otra arma podemos ver aquí? Mira, podemos mejorar el látigo y la espada de sangre. Voy a sacar el arco de hielo para verlo. Y voy a mejorar mi látigo ya que lo tengo. Y luego te costaba 50 para mejorar un 10% el daño. Yo no tengo células igual. A ver si va a ver el arco. A ver qué tal. Vamos a Almenas. Que antes se llamaba... ¿Cómo se llamaba Almenas antes? No se llamaba Almenas. La muralla era, ¿no? La muralla se llamaba. En español. En inglés sigue siendo Ramparts, pero luego le cambiaron el nombre en español. Mira, primer amuleto que consigo. Simplemente reduce mi daño. O sea, reduce el daño que recibo. ¡Ah! ¡Cúrate! Vale. Debería utilizar mis habilidades ahora más que nunca. Porque es que la granada tiene 3 segundos. O sea, ¿qué es eso? Mira, esta granada me da más 1 en armas. Creo que aquí no existía lo de que matabas enemigos y aumentabas tu velocidad de movimiento. No lo he notado y creo que no existe. Voy a ir full daño. Podría aumentar mi vida y no me vendría mal porque me están pegando mucho. Pero nah, full daño, papi. ¿Aquí qué es? 9 minutos antes. Bueno, eso sí me parece, God. Que se podía mejorar el daño con las células. Es que el daño con las células es lo que conocemos ahora en la forja legendaria. Que aumenta las calidades. Porque también las calidades aumentan el daño. Y yo lo considero mejor ahora que antes. Porque antes era individualmente uno por uno. Aunque creo que esté igual de balanceado. Porque mejorar la forja al máximo te cuesta bastante. Pero si la primera versión se veía bien ya desde el principio. Sí, o sea, lo que es estéticamente, el juego es muy similar a como es actualmente. Pero lo que es mecánicamente, eso sí cambió bastante. No, mira. El ático eléctrico no atravesaba escudos. A mí me gusta, esto me aumentó la vida. Genial. A la mierda, cuántos... No me acuerdo que habían tantos, güey. Más una en habilidades. Pero me gustan las habilidades... Las granadas que tengo. O sea, las habilidades que tengo. Voy a ir así nomás. No me acordaba que habían tantos... Tantos murciélagos en almenas. Era exagerado. Era exageradísimo. De evaluarte. No me acuerdo si hay evaluarte aquí, eh. En todo caso, si hay evaluarte... Me lo tiene que dar este enemigo del escudo. Porque siempre... Que yo recuerdo siempre ha sido un plano de... De ese enemigo. Y mira, hablando de... Hablando del rey de Roma, muy bien. Sí está evaluarte. Ustedes pídanlo. Ustedes pídanlo y nos lo dan. Qué buena. ¿Existen las células de jefe? No, en esta versión no están las células de jefe todavía. Vale, hemos pasado. Llegamos al puente en... Vale, tenemos... Vamos a desbloquear. Vamos a desbloquear a evaluarte, ¿no? Igual, hace lo que hace evaluarte actualmente. Genera un escudo de fuerza cuando haces parry. Pero el escudo de fuerza antes duraba 3 segundos, eh. Ya no es 2 segundos como ahora. Sino 3. Voy a ponerme también en la poción. Que tenemos que desbloquear la segunda poción también. Vamos a llevar a evaluarte. Un evaluarte. Y antes no se podía mantener levantados los escudos. Solamente podías hacer un parry y ya está. A ver, el incompleto. Incomplete one. Nada, solo los Owls recuerdan ese nombre. No eres nadie. Eres un Easy. Ay, ¿quiero hacer un parry? Mira. Aunque no dura 3 segundos, eh. Ah. Puta, lo que me ha pegado. No dura 3 segundos, este, evaluarte. Dura menos. Vale, ya empiezas a saltar. Ay, chucha. Sus mecánicas, a pesar de ser los mismos ataques, también eran diferentes. O sea, siento que el... El escudo de fuerza que se pone lo tira más seguido. Pero ya está. Ah, mira, él te daba la ballesta pesada. Ballesta pesada. Pero antes la ballesta pesada no era doble mano. Antes las ballestas no eran a doble mano, pues. Y la... Puerta de tiempo también. De hecho, te daban estadísticas, creo, estas puertas de tiempo. ¿Algún día Android estará actualizado? Eh, pero solamente está dos versiones atrasadas. Sí, se nota que es más difícil. Mira, The Fuck Fjord. El pueblo de pitotes. El pueblo de pitotes. Pero aquí no me mataba ya el... Ah, no, claro. El pueblo de pitotes, gente. Fuck Fjord. Verdad, los... Los estos chiquititos. Los chiquititos estos. Estos corrían como mierda. Mira cómo corren, mira cómo corren, mira cómo corren. Estos no me acuerdo cuáles reemplazaban actualmente. No me acuerdo cuáles los cambiaron. ¡Uh, cofre maldito! ¿Estaban las armas sin color aquí? No me acuerdo, vamos a ver. Vale, maldición. Pero no, claro, no. ¿Qué mierda van a haber armas sin color? Si no hay colores. Entonces, los cofres malditos eran una mierda, ¿no? Porque no... Porque no te dan armas útiles. Solamente te dan caca. Conví la cali jugando la versión 2017 para quedar igualado con los de Android. A ver, 10 de maldición, ¿eh? Por las puras, porque el cofre maldito no te da nada útil. Ni siquiera te da estadística ni nada. Enemigos antes. Zombie azul. No, enemigos antes. Zombie... Antes. Zombie verde, zombie rojo, zombie azul. Todos eran iguales. Come. Welcome, ay. Ah, y habían estadísticas escondidas. No me acordaba de eso. Valió ñonga. Es que antes los escudos tampoco te daban el... El escudo... Cuando te golpeaban. Ah, mira. Quiero a la salida. El cementerio. Torre de reloj. ¿Verdad? ¿Puedo ir a torre de reloj? No. Torre de reloj no existe en esta versión, ¿no? No sé qué hay más a la derecha. ¿Qué más hay a la derecha, mejor dicho? Oye, mira. En esta versión, este... Pueblo Epitotes no tenía música. Me acabo de dar... Me acabo de... Lo acabo de notar, mejor dicho. Pero bueno. Ahora tenemos que buscar la salida. No me acuerdo en cuál de estas puertas estaba la salida. Igual aquí no hay torre de reloj, ¿no? Aquí todavía no estaba torre de reloj. Igual hasta las zonas estaban que... Se notaban que son... Más... Incluso toscas, ¿no? Porque... O sea, mira todo el tiempo que estoy perdiendo para buscar la salida. Y para... También para poder subir. O sea, tienes que ir a un sitio en específico. Era mucho más raro. Ahí. Vale. Cementerio. Vamos. Creo que luego de esto viene... El ojete. Y terminamos la partida, ¿eh? A la mierda. Es otro... Otro tipo de zombie. Es el zombie básico, pero con otro color y otra mecánica. Verdad. Y aquí no había daño extra. O sea, daño crítico a los enemigos en el agua. ¿What? ¡No mames! No sé si lo notaron, pero... Me caí porque me empujó el huevón que salió del piso. O sea, ¿por qué no puedo avanzar? O sea, yo quería avanzar hacia la derecha. Y no me dejó por ese... Por ese idiota. Qué asco. ¿Por qué así tampoco...? Sí, me está faltando daño ya. Me está faltando daño. No, no hay muchas estadísticas tampoco por el camino, ¿eh? Igual por lo que veo, las estadísticas que se dan... O que te daban... Son balanceadas. Porque... Yo quiero... Yo quería jugar a daño de armas, no daño de habilidades. Y tengo 6 y 6. Y 5 en vida también. Está balanceado de todas maneras, por así decirlo. No, es que no se rompe la puerta. ¿Verdad? Esto no se podía... Claro, aquí estaba la... Aquí estaba lo de los arquitectos, ¿no? Y eso no se podía abrir. Luego lo quitaron. Lo quitaron directamente del juego. Ah, cuyo, 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 cuyo. ¡No! Me acuerdo de esto, que te metían el combazo, hijo de puta, weón. El combo que uno a la izquierda y otro a la derecha y te jalan y te jalan y no te dejan mover. Qué hijo de puta. Casi me la hacen, eh. Casi me la hacen, weón. Vale. Primera curación de todo el juego. Ha sido bastante rápido. ¡Uah! Puta madre. El enemigo me acaba de meter crítico, me parece. Porque vi el número que me pegó en amarillo. No sé si alguien lo notó. Miendo esto, recuerdo que antes las armas daban estadística, creo. Cuando lo quitaron, ¿y por qué? Lo quitaron hace no tanto, eh. Como en la 2.algo, 2.2, creo. ¿Y por qué? Porque hicieron un rebalanceo, básicamente. Al igual que cambiaron el sistema de oro para que... Es que antes era exagerado la cantidad de oro que gastabas en una tienda. Oye, y a pesar de ser menos zonas, la partida está durando casi una hora, eh. Eh, what? No puedo girar a través de eso, en serio. Puta mierda. ¡Ah! Oye, si me mete crítico. ¿Por qué me mete crítico ese huevón a veces? Yo creo que es porque el huevón que lagué a la computadora, aunque ya no lo hace, hace que los enemigos te peguen más, puede ser. Me parece muy raro. Verdad, y antes las comidas te curaban vida base, no te curaban porcentaje. Vale, hemos pasado la zona. Vámonos al ojete. Ojete después de cementerio. Sí, antes era así. De hecho, el ojete era el último jefe. Vale, vamos al ojete. La cripta insufrible. No me acuerdo si el ojete era como es ahora, eh. O sea, como es actualmente en la versión última del juego. Vamos a ver. Ah, eso no vale. Ok, me falta daño. Ah. No, no lo vi. Bro. No, eso no vale porque me stunea y no puedo mover. Ok, weón, weón. Ok, weón. Se pone a pegar a la puerta automáticamente. ¿Qué carajos? Ah, verdad. Antes no funcionaba como funcionaba ahora. Puede salir de donde yo estoy. Qué hijo de puta. Necesito frasco frontal. Vea. ¿Te imaginas? Toma. ¿Cuatro fases? O sea, eso no me acordaba, eh. O sea, tío. ¿Qué? Oh, shit. Ok. Antes era mucho más complicado esta pelea, eh. Hijo de puta. Es que eso no me lo espero, weón. Toma, vale. Ah. Vale, queda bueno nada más. ¿Quién es? Rock Diego, gracias por el follow aquí en el Twitch, baby. Lo que aguanta. Vamos. Nah, facilito este juego, weón. La verdad, eh. Si me haces más grande los espectáculos. Ay, la verdad. La espada maldita. Creo que son igual de grandes. No, no te puedo... Yo los vi normal, la verdad. No, no sé. Corsor. En verdad, antes el objeto se llamaba The Watcher. La vigilante, o el vigilante, es cierto. No lo había notado. La espada maldita. Si te pegan, estás muerto. Lo voy a desbloquear. Y vamos a... ¿Cómo se llamaba esto? El... El muelle. Ahí está, el muelle. No me salía. El muelle, el muelle. Y aquí está el pescador. Ojo, ojo. El Bessel, que era Bessel, no me acuerdo. Lo que estás buscando no ha... Llegado todavía. No hay nada para ti aquí, este... Extranjero. Adiós. Por ahora. Jo, jo, jo. Y te metí a la pija por el culo. Literalmente. Ah. Contenedor, eso. Verdad, lo saben por... Por Hollow, eh. El DLC. El DLC de la reina. ¿Por qué le llaman conjuntivius ojete? Porque es un ojo grande. Ojete. Y por... Obviamente por el albur de... De... De ojete, pues. Ya sabes. ¿Verdad que ese güey te mandaba a la mierda? Sí. Como no había final, estaba el pescador que te mataba. Y aquí dice... ¿De vuelta otra vez? ¿O de vuelta ya? No parece que te haya ido muy bien. Bueno, gané mi partida. No sé de qué hablas. ¿Has notado cómo todo parece un poco diferente cada vez? Uno podría pensar que la isla está viva. Me pregunto si... ¿Qué pasaría? No, o sea... ¿Qué haces de todo esto? Algo así. Pero bueno. Esa es Dead Cells, la primera partida en su primera versión. Ahora podemos seguir jugando, obviamente, para ver más cositas. Pero era casi todo lo mismo, porque... Matabas al primer jefe, llegabas al ojete, llegabas al pescador, reiniciabas. Lo que vamos a hacer ahora es volver. Y este... Vamos a entrar a la 0.1. Esta fue la 0.0. Vamos a ir a la 0.1 ahora. Bueno gente, hasta aquí el primer video. Bueno, el video de la 0.0 de Dead Cells. Viendo el pasado de Dead Cells. Como dije al inicio, estuve jugando la 0.0. La 0.1 y la 0.2. Las tres primeras versiones del juego. Pero bueno, en este video solamente les mostré la 0.0. La primerita versión. Así que en otros videos estaré publicando las siguientes versiones que estuvimos jugando. Así que pues si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas de nada. Y obviamente deja tu like si te ha gustado el video, ¿no? Nada más que decirles. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video directo de lo que sea que haga. Adiós. Bye.